Música Luego de que la tarde de ayer los nuevos legisladores rindieran protesta de ley, la mañana de hoy se llevó a cabo la instalación de la 61ª Legislatura y 1ª Sesión Ordinaria. De igual manera y una vez instalada la sesión, se procedió a hacer la declaratoria correspondiente a este primer periodo de ejercicio, el cual será presidido por el diputado José Manuel Manrique Mendoza. Posteriormente se hizo entrega de la documentación requerida para la constitución de los grupos parlamentarios. Seguidamente se dio lectura al inventario de asuntos legislativos que la Diputación Permanente de la 60ª Legislatura entregó a la mesa directiva. Al término de la clausura de la sesión, el diputado Edgar Hernández Hernández puntualizó que se espera que para la próxima sesión los grupos parlamentarios sean debidamente presentados, para posteriormente nombrar al presidente de la Junta de Gobierno y Administración anteriormente denominada Gran Comisión. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Campeche, Verónica Astorga. No se veerno de mots en las arenas directivas. Se veerno de mots en las mãos.